Paso la vida fumando mota Me busca leva, me busca al chota Si quieres caerle, tengo la torta Llama de noche, llama ni importa Saca la ganga, saca teblón Traigo madera como pipón Fuma la hierba, suba el avión Yo no me aguito, yo así soy Traigo la rama para volar Hay que enrollar, hay que encanar Tengo la rama para quemar Traigo la flama para enrolar Acala la flama, prende la inhala Jala le prende, siéntela inhala Saca la mota, saca la hierba Yo traigo gota, tú traes la breta Paso la vida fumando kush Me busca leva y me busca al bush Si quieres caerle, tengo la crush Si quieres caerle, tengo la crush Llama de noche, tengo tu crush Paso la vida fumando kush Me busca leva y me busca al bush Si quieres caerle, tengo la crush Llama de noche, llama no bush No bush No bush No bush No bush Yeah Pinchente Planet Music Paso la vida fumando mota Me busca leva y me busca al chota Si quieres caerle, tengo la torta Llama de noche, llama no importa Paso la vida fumando grifa Me busca leva y me busca al tira Si quieres caerle, tengo la pipa Llama de noche, llama no espira Saca la mota, saca teblón Traigo madera como pipón Fumo la hierba, subo al avión Yo no me agüito, yo así soy Saca la mota, saca teblón Traigo madera como pipón Subo a la hierba, subo al avión Yo no me agüito, yo así soy Que hay que volar